Hola Lili, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Pablo, todo muy bien, gracias. Ah, buenísimo. Bueno Lili, ¿qué te podemos ayudar? Mi pregunta principal es referente a los productos digitales, más que todo en el área educativo, pero son productos high ticket, o sea, productos más o menos de 500 a 600 dólares. O sea, son productos que son costosos, que si bien pues la pandemia ha ayudado mucho a que las personas sientan más confianza en la hora de comprar en el mundo digital, pero aún así son 500, 600 dólares que no todo el mundo tiene. Entonces, ¿cómo hace uno para poder persuadir a la persona y decirle, oye, esta es una alternativa diferente, es una alternativa que te va a ayudar, que es mucho más rápido que sí? O sea, ¿cómo hacer para poder concretar esa venta? El elemento fundamental cuando preparamos eso es la oferta. Tienes que hacer una oferta que hasta el más estúpido diga que sí, hasta que el más estúpido tiene que decir, oh, sí, ese, porque es el valor que uno le va dando, el valor que uno le va poniendo y que la persona. Pero claro, lo que pasa es esto, ¿no es cierto?, que todos trabajamos y todos ponemos, hay un balance, que trabajamos mucho acá en Estados Unidos con nuestros clientes, de que uno quiere darle mucho, entonces mucho es más horas, más esto, más esto, más esto, pero por ahí, por lo general, te encontrás con esos clientes y decís, ¿para qué me quiero comer tanto tiempo haciendo todo eso? No quiero hacer eso. Solucioname el problema, solucioname el dolor, eso es lo que yo quiero pagar. Entonces, está por un lado eso de que yo quiero darle valor, al valor no significa que le des más, más horas, más esto, más lo otro, más lo otro. Eso es lo que por ahí les da miedo. Y por el otro lado, si le das muy poco, tiene poco valor. Si te pones vos, si vos te comprometés, entonces el cliente ya no hace tanto. Uno de los grandes problemas que hay, que se ve más, es que el high ticket tiene que ser high ticket. Hay gente que no tiene que poder pagarlo. Porque si vos les vas a solucionar el problema, por lo general, es más fácil. La persona que lo paga y está realmente comprometida con eso, es con la persona. Yo te digo una cosa, clientes que a mí me pagan 10 mil dólares, no me cancelan. La charla que yo tengo con ellos, ellos las escuchan muy, muy bien. Esta mañana a las 7 y media, tengo una charla con una agencia gubernamental en D.C. También, cada vez que hacemos cosas son high ticket, son sonores altos. Y escuchen muy bien, por ahí yo los comparo con otros servicios, que nosotros tenemos el Masterclass, los Masterclass los martes, que yo me divierto, que a mí y a todo el equipo nuestro hacemos cosas. Y ahí no me pagan nada. Y después tenemos un VIP, un grupo que se hizo, ¿no es cierto?, que se hizo a raíz de eso. Entonces, yo creo que una de las cosas que te va a ayudar mucho al cierre de esto, es poner esa limitación en la gente. Decirle, si vos querés persuadirlo, decirle, mirá, yo no sé si esto es para vos. Yo antes de que nosotros avancemos, quisiera estar, si vos estás comprometida, si estás comprometido, si quieres. O sea, ponerle bien en claro cómo va a ser. Eso persuade. Persuade y persuade mucho. Porque la persona se da cuenta que vos lo tomás en serio y que vos estás tomando en serio el hecho de ayudarlo. Lo que la persona está buscando no es tu expertise. La persona está buscando, no es que vos sepas todo, no es que vos lo ayudes. Y vos créeme en esto, ¿no? La persona no está buscando eso. La persona está buscando que vos le hables del dolor que ellos tengan, que él tenga. La persona está buscando que vos comprendas esta parte. Que vos comprendas la necesidad y el problema que él tiene. La persona se da cuenta, la necesidad es fácil. La necesidad es fácil. Necesidad de vender más, necesidad de estar online, necesidad de que tu servicio me va a dar esto, de que yo voy a poder ver los videos, esto y lo otro. Pero ahí no está el dolor. El dolor la gente lo oculta. El dolor la gente no lo oculta por mala, lo oculta porque no sabe, muchas veces no sabe cómo expresarlo, no sabe cómo decirlo. Al momento en que vos le digas cuál es ese problema, ese dolor, cuando vos lo expreses, pero no con tus palabras, con las palabras de él o de ella, porque vos escuchaste la necesidad. Al momento en que vos empezás a expresar, ahí es donde la persona se empieza a dar cuenta. Eso lo va a persuadir. Que vos sientas, que vos comprendas, empatices con mi dolor. No simpatices. Esta gente que está lista para pagar no quiere simpatía. No necesita simpatía tuya, mía, de nadie. Hay que respetarlos muchísimo porque sabemos que son especiales, tienen esa energía, tienen ese poder, son la gente que mueve el mundo, son la gente que mueve las cosas, son la gente que genera cosas increíbles. Nosotros, los clientes nuestros son espectaculares, hasta médicos. Este domingo me llamó un médico, viajó desde Florida, viajó acá, estuvimos cuatro horas reunidos. ¿Por qué? Porque no es gente normal. No cualquiera te llama y se toma un avión. No es gente normal. Y discuten, yo no lo iba a tomar. Yo le digo, no lo hagamos por eso. No, 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 yo quiero hablar esto del otro. Está en una transacción grande. O sea, que por eso yo siempre creo que, primero darnos cuenta de eso, pero tenemos que descubrir, tenemos que hablar con las palabras de él o de ella. El dolor que tiene. Vos fíjate, en el libro, yo en el libro yo explico eso. En el libro yo le comento a la gente, ¿no es cierto? ¿Por qué? Y yo no pongo acá el hecho de que sea el dolor, ¿no? Acá lo único que yo te pongo es la necesidad y el problema. Pero esta combinación genera que uno vea ese dolor, uno vea qué es lo que no lo deja dormir, uno vea qué es lo que está pasando, uno vea por qué no está vendiendo, uno vea que el problema no es que no esté vendiendo. A lo mejor tiene otros ingresos. El problema es que no esté vendiendo, pero quiere dedicarse full time a eso. El problema es que no esté vendiendo y está usando dinero que va a necesitar para que lo coman los chicos y no sigue. Ahí está. Entonces cuando uno empieza a descubrir eso, es cuando, recién ahí es cuando uno puede plantear. ¿Qué es lo que me pasa cuando a mí me trata de vender a alguien algo? Cuando empieza a hablarme y ya me plantea su propuesta y me está pidiendo, y esto lo asume, todos asumimos esto. Los peores vendedores, los peores negociadores asumen todo, pero ganan nada. Los mejores negociadores asumen nada y ganan todo. Se da porque no asumen nada, porque están abiertos, porque estaba hablando a Ayeta con una ejecutiva que no asumía nada, hasta yo en un momento pensé que me estaba haciendo perder el tiempo. Pero no, es brillante, porque cuando fue el tiempo, decís, bueno, a ver, ¿por qué no me comentás vos? Ah, no, mirá, nosotros... Tenía todo totalmente desarrollado, todo pensado, todo, pero es una cuestión, no, no, no asumía nada, no. Y ya te lo dice, ¿no es cierto? Un PSD en la Universidad de Michigan. Y dice, no, no, yo quiero escuchar, que quería entender mejor lo que ustedes estaban proponiendo y lo que tu cliente estaba diciendo. Bárbaro. Entonces, es muy claro el hecho de, cuando uno persuade, persuade más el que escucha y el que hace buenas preguntas que el que habla y te ababulla. Y que uno dice, bueno, a ver qué es lo que es, qué al final, qué es lo que es. Entonces, yo creo que, lo que voy a decir, por 500 dólares, 600 dólares, que es dinero para todo el mundo, es dinero, ¿no es cierto? Nadie lo va a andar regalando. Es que ellos puedan escuchar y puedan entender esta parte, ¿no? Que puedan comprender, que puedan discutir. Una vez que uno tiene eso, la planeación tiene que ser algo, la propuesta tuya hay que adaptarla. Por más que ella esté escrita, por más que vos sabes lo que es, pero hay que adaptarla verbalmente a lo que ellos quieren escuchar, ¿no es cierto? Y muchas veces te van a decir, podés ponerlo por escrito, podés ponerlo... Porque vos sabes que muchas veces hay cosas, esta negociación que estábamos con esta gente, una de las cosas era cómo eran los reportes. Y la plataforma tiene mil formas de reportes, ¿no? Pero mi cliente dice, pueden ponerlo por escrito, yo quiero... Álvaro, no hay ningún problema. Él dice reporte, no, quiere el reporte con especificaciones. Y ahí es cuando uno pide. Y ahí es cuando la planea, y ahí es cuando pide. Que cuando uno pide, cuando uno le pide los 500, los 600, uno ya sabe que eso, el retorno en la inversión está cubierto. El retorno en la inversión está... Y si no, si vos tenés dudas, y mira, yo, son 500 dólares, pero realmente yo no creo que vos estés listo para esto. Vas a ver, vas a ver, probando. No, yo no creo que estés listo para esto. Nosotros cobramos esto, lo otro, pero a vos te falta esto, lo otro. O sea, muchas veces te sirve para eliminar al que te hace hablar, y el que quiere ver, y el que quiere ver todo el proceso, que hay muchos, ¿no es cierto? Y persuadirlos, mostrarles que es... Porque la realidad no es cuestión de persuadir, pero persuadir, es persuadir para que se dé cuenta la importancia. Y de ahí yo iría al cierre. Una vez que la persona tiene... Porque al pedir, ¿no es cierto? Al pedir es cuando ellos empiezan a decir que no por esto, no por lo otro. Y cuando empiezas a conocerlo más y mejor en eso. Y voy al cierre. El cierre tuyo, vos estábamos charlando, hay algo que me encanta que vos decís, que vos te dedicas a la parte de educación, ¿no? Vos dedicas a la parte de educación y que vos competís con universidades. Bueno, exactamente, yo también compito con universidades, por eso te puedo ayudar, te puedo decir. O sea, es que hay un gran gap. Hay un gran gap. Lo hablaba con un ejecutivo de Chile anoche. Hay un gran gap entre lo que es un ejecutivo que contrata muchísima gente por todos los años. Pero hay un gran gap, ¿no es cierto? En todas las universidades, desde la universidad a el momento en que ellos implementan eso. Cuando vos estás en la universidad, la universidad convengamos que nuestra universidad vende títulos. No prepara a la gente para que... Ellos venden, ellos venden. Y ustedes tienen que vender, es el trabajo de ellos. Y después va todo el proceso, todo. Y bueno, dan toda la atmósfera para que la persona se prepare, se adapte, trabaje, ¿no? Pero no necesariamente está la garantía de que ellos van a estar te vendiendo. Entonces ese gap, yo creo que es una de las cosas importantísimas en tu cierre. Y en la empática historia persuasiva, en mi libro, en Nunca temas negociar, siempre digo a la gente, cuando vos llegas acá, ¿no? Después vos pediste, dicen que no, la propuesta, pediste que no. Pero vos querés buscar esos no. Pero los resultados, que yo lo escribo así, y los resultados, el resultado es justamente eso, es justamente hablarle de la universidad. Puedes andar a la universidad, pagar a la universidad. Yo te digo, el curso que yo doy, las charlas que, las cosas que doy, andá a la universidad de Wharton, te va a costar 16 mil dólares. Andá, andá, viajá, vas a estar tres días, estate allá en Philadelphia, te va a salir mil dólares por día. Totalmente. Si vas a hablar con el profesor, vas a hablar, acuérdate que va a competir con 28, 28, 30 otras personas, no se va a comprometer en nada. Y tiene muy buena experiencia como profesor. O sea, que yo se los digo, es la verdad, yo no estoy mintiendo, porque yo los hago los cursos, los conozco a los profesores, los tomo, pero yo ahí, el tema de los resultados, el tema de esto, fíjate esto, esto, y esto, hablarlo con tus clientes, ponerlo, siempre, decilo vos, llévalo vos a ellos, a que ellos vean, el resultado es, que ellos comparen, tus resultados con resultados del otro, que ellos comparen, mi resultado va a ser esto, me estoy viendo acá, pero yo les muestro, cuál es, mi competencia. ¿Para qué? Para ayudarlo a ellos en el proceso, pero yo selecciono, qué competencia. ¿Entendés? Lo que vos haces ahí, en mostrar la competencia, vos no muestres, otra competencia online, mostrar las universidades, eso está excelente, porque la verdad, eso es lo que, hoy en día, todo el mundo, te compara, porque tienen la, dicen, bueno, pero esta universidad, mucha gente le interesa nada más, que el título, ¿no es cierto?, el título, para mostrarlo, no le interesa ganar, ganar experiencia, realmente hacer una negociación buena, realmente obtener valor, obtener esto, darse cuenta, madurar, de ahora en más, saber cómo, cómo puede obtener más, todas las veces, todos los días, te digo en pequeñas cosas, esta mañana le decía a mi novia, estábamos comprando una puerta nueva, nos propusieron 5.350 dólares, y bueno, ella dice, bueno, listo, usamos la tarjeta de crédito, no, dame unos días, bueno, pero Pablo, pero, como que ella, ella ya lo compró, ya estaba, de una vez, como buena mujer compulsiva, dame unos días, dame unos días, dame unos días, voy tu negociación, dame unos días, este, y ahora, y ahora, obviamente, ahora estamos cerrando, ya está cerrado, la transacción, en 3.400, y mejor calidad, y mejor calidad, mejor calidad, mejor calidad, empresa más reconocida, esto y lo otro, nosotros siempre estábamos, bueno, pero esta empresa, se dedica, bueno, pero esta empresa es nueva, o sea, que está todo, a través de, justamente, a través de, varios contactos, educarme un poco más, guíe a distintas personas, hablé, entonces, a eso voy a que, la gente que quiere el título, o quiere realmente saber hacer eso, saber, ¿no es cierto?, cómo procesar la información, cómo realmente hacerte mejor, en esa parte, que yo no le tomé ventaja a nadie, la persona, la empresa, que lo está haciendo, este choche, trabajar con nosotros, ya, en una de las charlas, ya tenemos un proyecto, que está arriba de los 100.000 dólares, o sea, con ellos, con el tipo, no, mirá, tengo esto, el otro, tengo otras, entonces, cuando hablé, porque son cosas que estamos haciendo, entonces, eso es lo que, yo siempre creo que, uno tiene que darse cuenta, de que hay gente, que está dispuesta, a trabajar, pero, cuando uno sabe, cómo decirle, cómo ayudarlo, cómo comentarle, cómo mostrarle, en lo que uno está, en lo que uno no está, y, ahí está donde nosotros mostramos, este punto, de los resultados, no te olvides, este es donde, en mi libro, yo hago la comparación, de este profesor del MIT, donde él compara, The Economist, ese capítulo, vale muchísimo, porque, porque yo te hago, de que, la cabeza nuestra, está trabajando, si nosotros nos demos cuenta, y está computalizando, compara, esto y lo otro, entonces, nunca, dejes que tu cliente, te compare, con alguien, que te va a ganar, con alguien, te va a ganar, y hace lo que te compare, con alguien, que vos vas a ganar, y que te sentís cómoda, por ahí, por eso uno se adelanta, y ya de una vez, saca, la comparación, es que me vas a comparar, con este, no con el que tú quieras, es con el que yo, te voy a decir, que me compares, exacto, vuelvo a decir, compárame con quien quieras, pero por ejemplo, en las universidades, que tienen una muy buena reputación, que tienen este, y otro, bueno, andá, 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 pero, tranquilo, andá, hace esto, invertí esto, lo otro, este, yo, nosotros, cuando, fundamentalmente, cuando yo hablo, digo, no, no, yo, eso es, eso es online, eso, vas allá, estás, networking, fantástico, networking, sí, es fantástico, pero, que vayas a aprender, que no, vas a escuchar esto, esto, los casos, esto, lo otro, y saliste, y conoces, networking, sí, tenés 100 personas, no, no vas a conocer 100 personas, vas a traer 4 personas, 5 máximo, es lo que realmente vas a comunicar, y después de dos años, con uno solo, te vas a estar comunicando, no va a pasar más nada, como eso, así son todos los eventos, y que a lo mejor es muy valioso, como a mí me ha pasado, todavía, tengo una persona en Portugal, que nos conocimos, y todavía hacemos cosas juntos, tengo otro ejemplo, estaba con mi novia, para que usted quede, porque a ella no le gusta negociar nada, y obviamente, que sabe, y estamos en un hotel, un hotel muy lindo, y ella dice, nos quedamos una noche más, dice, bueno, paro, dice, bueno, yo la llamo, y le digo a la persona, que nos quedamos una noche, dice, bueno, yo la llamo, no, pará, 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 no, no la llames, y le digas, eh, nos quedamos un día más, porque no, no, decirle, qué precio sería, si nos quedamos esta noche, ¿entendés? Es una gran diferencia, Lili, me quedo una noche más, listo, ¿cierto? A que yo te diga, sí, qué precio sería, si me quedo esta noche, es una pregunta más, oh, si te quedas esta noche, sería bárbaro, qué sé yo, qué sé yo, te hacemos el 50% de descuento, porque no, no está, ustedes ya se quedan ahí, bárbaro, esa simple pregunta, te ahorra 100 dólares, ¿entendés? Es que uno tiene que saber, cuál es la pregunta, especial, qué es lo que uno tiene que hacer, cómo uno tiene que plantear, porque eso, entonces, eso no te lo enseñan, ¿entendés? Entonces, yo se lo digo, se lo comparo, lo muestro, ahí la gente se da cuenta, me encanta eso que voy a decir, porque hay una gran, por eso es el boom, el boom no es porque, porque ahora hay un par de personas, que saben hacer online, el boom no es por eso, el boom no es porque, hay una deficiencia, en lo que aprendemos, en la universidad, con lo que aprendemos, en cosas, yo, en todos los cursos, negociación, fue algo que a mí, siempre me atrajo, y lo llevé, y lo empecé a implementar, lo empecé a trabajar, pero no fue la, ninguna de las universidades, en las que estuve, estuve en la universidad, en Manchester, en la universidad de Harvard, no fue en ellos, fue el interés, la motivación mía, que me daban el lugar, que me ayudaban, que me hacían que yo me conecte, que tenía otra gente, sí, pero está en nosotros, en eso, que eso es el valor, que una persona, puede tener con vos, cuando la persona, uno a uno, habla con vos, que, viste, ese, ese mentor, que algunos tuvieron, algunos, alguna gente tuvo, porque tuvo suerte, yo tuve un mentor muy bueno, tuve suerte, pero tuve suerte, o sea, lo que hacía yo, era llevarle, llevarle los papeles, y el tipo veía, que yo llegaba en hora, y bueno, y bueno, empezó a hablar conmigo, pero tuve suerte, no me di cuenta, nadie me dijo, mira, es muy importante, tener un mentor, este, el mentor este, yo aprendí tanto, que nunca dije, que no ganaba, que no me estaban pagando, claro, porque no era monetario, sino, yo estaba callado, porque yo, sabés que llegó un momento, de los tres meses, llegó un momento, que yo decía, si yo digo, que no me están pagando, me van a echar, y este tipo, me está hablando de esto, me comenta de esto, vamos a comer, y dice, vení, sentate, sentate, y me contaba, el tipo era un CEO, él no tenía ni idea, que nadie me estaba pagando, nadie me estaba pagando, tres meses, y yo llevaba el auto, el del auto de él, el auto de cosas, y todo eso, y nadie me estaba pagando, hasta que un día, el hijo, me pregunta, ¿y cuánto ganaba con mi viejo? no, no sé, no sé, le digo, no sé, qué sé yo, pero cómo, cómo no sabés, cómo, ¿cuánto ganas? No sé, no me dijeron todavía, pero ¿quién? Pero María, la secretaria, pero te dijeron, y se dijo, oh, ¿cómo que no puede ser? Te juro, no, me trataron re bien, más todavía, pero yo no quería decir nada, me da miedo, me da miedo que me eche, me da miedo, para mí, me decían 500 dólares, una fortuna, y lo que aprendí, nadie me dijo, che, tenés que tener un mentor, yo me daba cuenta, en la universidad, aprendí un montón de cosas, pero este tipo, hablaba con el gobernador, este tipo, hablaba con este, el CEO, de la Renault Argentina, en mi libro, cuento una historia de él, en mi libro, claro, en mi libro, cuento, aprendía, miraba las cosas así, sin paredes, pánico, me daba pánico, que me van a echar, y el hijo, el hijo me pregunto, pero fue una, viste esas conversaciones, de casualidad, viste cuando vos decís, que te calienta, por qué tenés que meterte, viste cuando vos, viste cuando vos hablás, el tipo, era tres años, tres años más grande que yo, no, y estaba en la universidad, hacía cosas, y bueno, no, y por qué te tenés que meter, por qué te tenés que meter, no digas nada, fue mal, no, gracias a él, claro, gracias a él, me pagaron todo, y me pagaban bien, todo, pero, yo creo que está ahí, está ahí, ese mentor, eso, que la gente no lo valora, hasta que, pasan 30 años, y se dan cuenta, hoy, qué estúpido que fui, no hice esto, no hice lo otro, no hice lo otro, no hice lo otro, pero bueno, ya es tarde, aprenden cosas, que hace 20 años, podrían haber aprendido, podrían haber visto, anoche, estábamos con una reunión, una persona tiene un caso, que está haciendo buena sociedad, y yo le di tres casos, de negociaciones, que yo hice en eso, y me decían, no te puedo creer, sí, yo no haría eso, cómo planteas vos el negocio, cómo planteas, como el del hotel, ¿no? Exacto. ¿Qué es lo que hace normalmente, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos? Sí, ¿qué es lo que hace más? Ya, sí. ¿Entendéis? Esa es la pregunta correcta, exacto. Pablo, yo te quiero preguntar algo, esta estrategia que tú me acabas de comentar, que me parece fabulosa, la parte de necesidad, planear, cerrar, si bien, me la acabas de enseñar, para una persona, también se podría hacer, por ejemplo, en estrategias de lanzamiento, que son muy comunes, en marketing digital, donde se reúne una gran cantidad de personas, ¿cómo podría uno saber? Porque si al principio es saber cuál es la necesidad de tu cliente, cuáles son los dolores, que eso, que uno va a hablar de la misma manera en que habla la persona, que vas a ser empático con la persona, ¿cómo hace uno para poder indagar esas necesidades a un, a una audiencia muchísimo mayor, no es uno a uno, para poder justamente empatizar con todos? Porque aparte también son muchas necesidades de muchas personas, entonces, ¿cómo hacer para poder llegarle a la mayoría de las personas? En ese evento. Lo que hacemos es, el avatar, ¿no es cierto? El avatar, poner un avatar, ver ese, y ser bien específico, y ser bien específico, y empezar a entender ese avatar, y empezar a ser específico, y te va a frustrar, porque, uno siempre piensa que está dejando un montón de, este, de gente, de gente afuera, pero, pero, este, es, es, es la única forma de, de entender y comprender, y otra cosa, no hagas un avatar para, para una industria que, que es pobre, una industria que no tiene edad, de dinero, no hagas un avatar para una industria que vende, que vende, este, de folletos, ¿cierto? Porque ya, el papel ya, viste, el, si bien el libro está, pero el libro es por otro lado, no, 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 no da dinero, hay industrias que no, que muchas veces por ahí nos equivocamos en la industria, como que hay que tener mucho cuidado en esa parte, por ahí, hay cosas donde, eh, ponele, este, vos querés, este, ayudar a gente que consiga trabajo, ¿en serio? te voy a decir yo, ¿en serio? ¿Quién te va a pagar? cuando consigue el trabajo, te van a pagar, ¿viste? Claro, como dicen, no, no, yo quiero, tenía una persona que me decía, no, no, tenemos que ayudar a la gente a negociar la oferta de trabajo, puedo hacer tres videos de eso, lo otro, pero no más, porque ellos no quieren pagar, ellos están desesperados, tienen otro problema, quieren escuchar la oferta, lo que puedo hacer es, es como, eh, que lo que nosotros realmente hacemos, es como hacer negociaciones internas, claro, yo tengo, ¿cómo pedir mi opción, de las opciones, de acciones, opciones a tener acciones en la empresa, opciones a tener esto, eso sí, ahí sí me pagan, pero sí, pero, ¿entendés? como que hay que buscar, ¿cuál es? para definir tu avatar, porque el avatar puede estar bárbaro, pero la industria no es, y te vas a sentir frustrada, la frustración entra, tenemos que buscar, tenemos que ser más, más selectivo, a mí siempre me decían, pues yo fui, varios para hacer todo esto, con Brendan Bishore, Brendan Bishore, marketinero, cuando utilizamos, nosotros usamos el Kajabi, ¿no es cierto? que es, es como el Hotmart, pero usamos el Kajabi, bueno, yo, siempre me decían, la gente, no, bueno, pero, vos sos muy específico, y yo, le decía la verdad, es que no sé del otro, ¿qué querés? me pongo a decir, no, no sé, yo hago estudio, pero quiero el coaching, copio las cosas como, como coach, para ayudar más, porque yo, perfeccionarme como coach, pero, en lo mío, en esto, con merger acquisition, la compra, en toda esa parte, si yo me voy, me voy, de lleno a la parte financiera, parte de los estados contables, a ver, ayudarlos, ellos, pero, pero yo, sería como que, viste, este, sería como, pero fue algo bueno para mí, si bien me limitaba mucho, me limitaba mucho al principio, pero, pero fue bárbaro, porque, este, es lo que, es lo que yo realmente, ahora, este, si, si las empresas no tienen, si la gente que nos contacta, no tiene empresa, es difícilmente que, que nosotros lleguemos a la discusión, de mis honorarios, ¿no? Directamente, los ayudo, tenemos todo el sistema en lo otro, que es algo, los masterclass, es algo que, que en la pandemia, dije, ¿cómo puedo yo ayudar? ¿no? ¿Cómo podemos nosotros ayudar? Y viste, es algo que empezamos, para, porque Latinoamérica, tiene que mejorar, en, en cómo presentan sus ofertas, en cómo negocian, en cómo, en cómo persuaden, yo creo que estamos un poco atrasados, por ahí, en cómo negociamos, ¿no? no, no. Ok, perfecto, Pablo, mil gracias, de verdad que sí, sí, total, total, me sirve muchísimo, y también para mi equipo, para llevarme toda esta información, y poder compartirlos con ellos, porque, sí, es un caso muy típico, ¿no? Este tema del mundo digital, y, y que también tenemos, creemos tener mucha competencia, pero al final, sabes que somos únicos, o sea, la propuesta, aunque sea el mismo producto, que muchas personas estén vendiendo, la manera en que yo lo presento, la manera como soy, la manera en que, en que, digamos, pueda apoyar a la persona, y eso es único, o sea, eso yo, nadie me va a poder comparar, nadie me va a poder, digamos, duplicar, tal cual como soy yo, y yo creo que esa es una de las esencias, también, que uno debe tomar, como vendedor, eres tú el que estás vendiendo, no Pepito, ni Perencejo, sino mi esencia como tal, entonces, eso me lo llevo, de verdad que sí, muy agradecida, Pablo, por toda esta información, y ven que ya me vendiste ese libro, ¿ves? la verdad me tocó ir a comprarlo, muy buen negociador, ese tipo de cosas, como captar el dolor, me encantó esa pregunta, como descubro, como descubro mi avatar, no te rindas, busca uno, fíjate, busca el otro, no te rindas, y mientras más específico, mientras más específico es, mira, tenía un cliente acá, ¿no? esto es, esto en el 2006, 2006, donde, después de un montón de trabajo que hicimos, con un socio que tenía antes, lo que le recomendamos, es algo que, absolutamente todos dijeron, que estábamos locos, entonces dijeron, que esto y lo otro, que ustedes no entienden la industria, que esto y lo otro, bueno, este, se dio, que estaban, nosotros le decíamos, elimina estas líneas, de trabajo, dedicate a esto, se dio, por casualidad, en dos semanas, que lo único que estuvieron haciendo, fue eso, y, y salió a la luz, eso, el, la propuesta nuestra, y esto y lo otro, entonces como, ellos empezaron a comentarlo, empezaron a comentarlo, y empezó a como, no formalmente, pero informal, a creerse que, ellos son expertos en esto, no en esto, en esto, en esto, y ellos empezaron a hablar, de que ellos son expertos en esto, en esto, y no en esto, de esto, eso, ellos estaban, dando a conocer, estaban mostrando, cuál es el avatar de ellos, este, y triplicaron, triplicaron las ventas, gracias a que, a que empezaron a darse cuenta, de que la energía de ellos, estaba, mejor, en, en esto, donde eran expertos, y podían decirse expertos, que no, no es todo, entonces, es como para que lo piense, porque mucha gente, nos cuesta decir que no, no es algo, que siempre, este, nos equivocamos, pero al momento, en que uno, se siente cómodo, empieza a decir que no, es cuando uno, mejores beneficios tiene, perfecto, sí, está interesante, bárbaro, bueno, un fuerte abrazo, igual, Pablo, gracias, de verdad que sí, muchas gracias a ti también, y bueno, nada, espero seguir contactándote, y que tengamos otras sesiones, porque de verdad, que ayudan muchísimo, te mando un fuerte abrazo, igualmente, gracias, muchas gracias, hasta luego, vale, chao,